Desde las vastas aguas del Pacífico Sur, emerge una fuerza poderosa e imponente. La Armada de Chile, guardianes del mar y protectores de la nación, han defendido la libertad y la soberanía de la patria chilena. En tiempo de guerra y en tiempo de paz, su valentía no conoce los límites. Innovación constante, tecnología avanzada y una preparación sin igual. Tradición, honor y fuerza en el mar. La Armada de Chile es una potencia marítima. Quédate hasta el final que te lo cuento todo. Conocida oficialmente como la Armada de Chile, es una de las ramas más antiguas y prestigiosas de las Fuerzas Armadas con una rica historia que se remonta a la independencia del país en el siglo XIX. Actualmente, la Armada desempeña un papel crucial en la defensa nacional, la seguridad marítima y la proyección de poder en el Pacífico Sur. A continuación, se presentan detalles adicionales sobre sus capacidades, estructura, misiones y contexto histórico. Estructura y capacidades, submarinos y fragatas. La flota submarina chilena incluye los submarinos tipos Corpene, construidos en cooperación con Francia y España. Estos submarinos, el O'Higgins SS-23 y el Carrera SS-22, están equipados con sistemas de propulsión diésel eléctrica y avanzados sistemas de combate, lo que les permite realizar misiones de patrullaje, reconocimiento y defensa en aguas profundas. Las fragatas de la clase Adelaide, adquiridas de Australia, son parte esencial de la flota de superficie. Estas fragatas están equipadas con sistemas de misiles antiaéreos y capacidades antisubmarinas, aumentando significativamente la capacidad defensiva y ofensiva de la Armada. Buques de apoyo y patrulleros. La Armada también opera buques multipropósito y patrulleros de zona marítima, PZM, que son esenciales para misiones de control de tráfico marítimo, búsqueda y rescate y protección de la pesca. Los PZM incluyen buques como el OPV Piloto Pardo y el OPV Comandante Toro, que patrullan extensas áreas de la zona económica exclusiva. De Chile, innovaciones y proyectos futuros. La Armada está comprometida con la modernización continua de su flota y capacidades. Algunos de los proyectos futuros incluyen Construcción de buques multipropósito, LP de parte del proyecto, escotillón 4. Estos buques están diseñados para operaciones anfibias, apoyo logístico y respuesta a desastres. Incorporación de drones de vigilancia. El uso de drones como el Elviter MES 900 está siendo evaluado para mejorar las capacidades de patrullaje y vigilancia marítima. Modernización de fragatas L. La Armada está trabajando en la modernización de sus fragatas clase L. Asegurando que estos buques sigan siendo efectivos frente a amenazas moderna. Contexto histórico y diplomático. Desde su creación, la Armada de Chile ha jugado un papel crucial en la historia del país. Durante la Guerra del Pacífico, 1879 a 1884, la Armada aseguró el control marítimo, lo que fue decisivo para las victorias terrestres. El acorazado Huáscar, capturado durante esta guerra, se conserva hoy como un museo flotante y símbolo de la herencia naval chilena. En tiempos de paz, la Armada ha sido una herramienta diplomática significativa. A finales del siglo XIX, Chile usó su flota para proyectar poder y asegurar intereses nacionales. Incluso en confrontaciones potenciales con potencias como Estados Unidos. Comparación regional. En el ámbito sudamericano, Chile compite principalmente con Brasil y Perú en términos de poder naval. Según Global Firepower, la Armada de Chile se destaca por su balance de capacidades ofensivas y defensivas. Su entrenamiento riguroso y su infraestructura avanzada. Aunque Brasil tiene una flota más numerosa, la Armada chilena es altamente respetada por su eficiencia y modernización continua. Impacto en la seguridad marítima. La seguridad marítima es una prioridad para Chile, dada su extensa costa y su rica zona económica exclusiva, ZEE. La Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, Directemar, coordina esfuerzos para asegurar la navegación segura. La protección ambiental y la vigilancia de actividades ilícitas como la pesca ilegal. Preparación y formación. La formación de los oficiales y marinos chilenos es integral y rigurosa. La Academia Naval Arturo Prat y la Escuela de Grumetes Alejandro Navarrete Cisterna son las principales instituciones de formación. Ofreciendo programas que combinan teoría, práctica y entrenamiento especializado en diversas áreas de la guerra naval y la gestión marítima. La Armada de Chile es una fuerza altamente competente y moderna. Capaz de desempeñar un papel crucial en la defensa nacional y la seguridad marítima en la región. Su constante modernización y la adopción de nuevas tecnologías aseguran que siga siendo una potencia marítima relevante en el Pacífico Sur. La Armada de Chile es una fuerza naval competente y moderna que desempeña un papel crucial en la defensa nacional y la seguridad marítima en el Pacífico Sur. En el contexto sudamericano, Chile es una potencia marina notable, gracias a su flota bien equipada. Capacidades tecnológicas avanzadas y formación rigurosa, sin embargo, a nivel global, no se clasifica como una superpotencia naval, pero sigue siendo una entidad respetada y capaz en la región.